Voy a mostrar como logré obtener una imagen más o menos apreciable de una mariposa muy elusiva y a la cual solamente he visto una vez a partir de estas cuatro imágenes sacadas de un video. Tomé como base esta imagen reconstruida de la epifilia drasta y traté de calzarle la piel, podríamos decir, de las alas de la otra mariposa hasta obtener esta imagen. Esta es una mariposa que nunca había visto pero que solamente pude filmar desde lejos y en intervalos muy breves debido a que este insecto estaba muy nervioso, extremadamente elusivo. En el mismo lugar donde había encontrado a la epifilia que después me sirvió de modelo para poder reconstruirla. A partir de las fotos extraídas del video original me puedo dar cuenta que la mariposa está muy golpeada sus alas están bastante lastimadas probablemente por la lluvia o por ataques de otros animales. Este es el video original y pueden ver ustedes que la información que puede obtener de esa mariposa es bastante escasa pero en este caso estoy utilizando la cámara de video como una especie de red para capturar para capturar pedazos de información gráfica acerca de este insecto no sé realmente si voy a volver a verlo pueden ver ustedes ahí a momentos como la mariposa pasa pasa volando ahí está posada y no podía acercarme acercarme porque la mariposa estaba muy nerviosa extremadamente nerviosa y además pues como me puede dar cuenta después estaba muy lastimada y probablemente ya en las últimas etapas de su vida finalmente como pude enfocada la cámara hacia donde la mariposa saltaba bien y esta es otra muestra de la capacidad que tiene los la tecnología los instrumentos digitales para poder ayudarnos a estudiar estos interesantísimos especímenes gracias por vernos y suscríbanse al canal no